Vamos adelante la importancia que tiene y cómo se forma y qué es lo que sí, para qué sí. Otra función importante es el almacén y metabolismo de los nutrientes y las vitaminas, ¿no? Todo aquí, todo el capítulo de bioquímica que llevamos, glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas liposolubles e hidrosolubles con agua. Aquí faltan más ácidos nucleicos que me encajan, no entran en esto. La tercera función importante es inactivación y detoxificación de diversas sustancias. El hígado es una fábrica, ¿no? Que detoxifica. Síntesis de proteínas plasmáticas, principal productor de albúmina, ¿no? Principal productor de albúmina. Acuérdense, la albúmina es una proteína sumamente importante en muchas funciones de nuestro organismo. Otra función importante es la formación de los factores de coagulación. Y una de las, de una función muy sensible en el hígado es cuando ya el tiempo hipotromina está alterado. El tiempo hipotromina es la primera función que se deteriora fácilmente, rápidamente, tempranamente. Y la otra función es hepática, ¿no? Destrucción de microorganismos. También sus células de café también eliminan hematíes, al igual que el vaso, ¿no? Entonces, nos interesa mucho la formación y secreción de bilis. ¿Por qué la bilis, no? La bilis, bueno, es un líquido amarillo, oscuro, verdoso. Los que alguna vez han tenido oportunidad saben que es amargo, amargo la bilis, ¿no? Y miren, el hígado se agrega aproximadamente medio litro. ¿Qué significa estos 500 mililitros diarios o medio litro? Cuando un paciente, tenemos que tener una consideración que cuando a un paciente se le hace, tiene alguna obstrucción de la vía biliar por compresión extrínseca o intrínseca, entonces el paciente se pone itérico, se pone muy amarillo, ¿no? Por compresión de las vías biliares. Entonces, el médico de Urbi hace una derivación externa, ¿ya? Una derivación externa y salen hacia una bolsita de colostomía y miren la cantidad de líquido que va a salir. Les estoy hablando de eso para que ustedes recuerden cuando hagan su balance hídrico, ¿no? Cuando hagan el balance hídrico, es un promedio de 500 mililitros en 24 horas que hay que considerar como pérdidas en aquellos pacientes que tienen derivación biliar externa. Estaba buscando una imagen de derivación biliar externa, no la tengo. Seguimos. Dentro de su composición química básicamente es agua, ¿no? 95 a 97% es agua, luego sales miliares, colesterol, fosfolípidos, pigmentos y sales. Es decir, que este río, esta bilis, también sirve como eliminación de algunas sustancias como los pigmentos que vienen del metabolismo del grupo ENG. Dentro de las funciones de la bilia, las sales biliares es como un detergente para las grasas, nos facilitan la absorción, son losificantes. Y constituye una vía de excreción para el colesterol y la bilirrubina. La bilirrubina, como sabemos, procede del metabolismo del grupo ING y entonces se elimina a través de esta vía, ¿no? A través de la bilis hacia el tubo digestivo, según la porción del duodeno. Esta bilirrubina, cuando tiene niveles muy elevados y por eso se hace la derivación biliar externa, esta bilirrubina es un agente tóxico que puede generar lesiones en la pie, prurito y a nivel renal puede provocar nefrotoxicidad. A su vez, este líquido es alcalino, ¿no? Entonces amortigua la acidez del quimo proveniente del estómago duodeno. ¿No? Perdón. Y la disfunción inmunológica, porque a través de esta vía se transporta la inmunoglobulina a la mucosa intestinal. La bilis es producida en el bilipático, pero se almacena en la vesícula. Este saquito de almacén hace que la persona tenga a disposición una cantidad de bilis en el momento oportuno, es decir, en el momento que come, ¿no? A través de una contracción, cuando uno come sobre todo grasas, esta vesícula se contrae gracias a una hormona colacistoquinina, se contrae para emulsificar las grasas en el momento oportuno. Esto se almacena, ¿no? ¿Cuál es la característica de esta vesícula? Que lo deshidrata a la leche, a la leche, digo, a la bile, ¿no? Así como la leche evaporada en lata el 50%, lo deshidratan al 50%, en este caso lo deshidratan de 97 a 89. La bilis hepática es 97% y en la vesícula biliar es 89%. Esta concentración se ve incrementada en pacientes gestantes. En los pacientes gestantes, por acción hormonal, hay un enlentecimiento en la contracción de la vesícula biliar y las bilis se sedimenta. Y ahí la expresión que por cada hijo se forma un cálculo, ¿no? En cada gestación se forma un cálculo. ¿Cómo nosotros podemos evaluar al hígado con maldición? Una, con las transaminazas. Las transaminazas son producidas a nivel del hígado de tal modo de que su estudio de esto nos va a orientar a si es el hígado o no es el hígado o no está lesionado. Y también en enfermedades muy agudas, por ejemplo. Bueno, la aparición de transaminazas significa que hay destrucción celular. Y cuando hay hepatitis, hepatopatías muy agudas, estas transaminazas van a estar elevadísimas. Pero, igual en las cirrosis, hay enfermedades agudas y crónicas. Pero cuando hay procesos sustitutivos también se elevan, pero no tanto. Se elevan, pero no es tanto como en las hepatitis de la cirrosis. ¿Ya? También el hepatógeno mónico del hígado, ¿no? También el riñón, también el corazón. El TGP es predominantemente hepático. Otra forma de explorar el hígado es a través de la bilirrubina. ¿Ya? De tal modo que nosotros podemos decir, el paciente está con hepatomegalia. Sí, pero con bilirrubina normal. O, mejor dicho, con hitericia o sin hitericia. Es importante eso, ¿no? El hígado, ¿hay hepatomegalia con fiebre o sin fiebre? Hay hepatomegalia. ¿Con dolor, sin dolor? ¿Qué tipo de dolor? ¿Dolor sordo, pesadez o dolor cólico? Entonces, esa va a ir haciéndonos diferenciar los síndromes. Entonces, la bilirrubina, el estudio de la bilirrubina es para confirmar aquello que nosotros hemos observado a través del examen físico en una anécdida. Hemos planteado como posibilidad hitericia. Entonces, acuérdense que el conocimiento a la hora de observar es empírico, ¿no? Depende de nuestros órganos sensoriales. Yo, que puedo estar más ciego que ustedes, de repente no veo una hitericia y ustedes sí ven una hitericia. Entonces, es relativo, es dependiente de los órganos sensoriales. Entonces, tiene que, cuando ustedes plantean sus sospechas, lo van a confirmar con esta ayuda diagnóstica. Esta ayuda diagnóstica les va a permitir mejorar el diagnóstico clínico. Hay gente que puede decir que tiene hitericia y otras personas que no pueden ser, dicen que no son hitericia en un mismo paciente. Lo importante es todo el contexto, ¿no? O sea, defender. A mí me parece que tiene hitericia y lo sustenta. Y también, y por tales motivos. Bueno, veo que tiene hitericia, el dolor que tiene, las características del dolor, etcétera, 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 para sustentar. Pero, acuérdense de que observar es dependiente de sus órganos sensoriales, qué tal visión tienen, cómo está el olfato, etcétera. Bueno, siempre nos entregan dos datos, bilirubina total, bilirubina indirecta y bilirubina directa. Aquí ustedes tienen que acordarse del hígado, antes del hígado y después del hígado. Antes del hígado, la bilirubina indirecta es predominantemente prehepático, aparece antes del hígado. Es producto del metabolismo del grupo EN. Es altamente liposoluble, es decir, puede ser, pueden alojarse en tejidos, en los tejidos, ¿no? La bilirubina indirecta. Y como es prehepático, habitualmente si es por grupo EN, es cuando hay demasiada destrucción de grupo EN, o sea, hemólisis. Entonces estamos entrando al grupo de los hematólogos, aquí con bilirubina indirecta. De hecho, se da paso, es poco frecuente la hitericia por esta bilirubina indirecta, ¿no? Más frecuente es la directa. Y otra de las características que tienen que saber de la bilirubina indirecta es que no se va a encontrar en la orina, ¿no? Porque es liposoluble, a diferencia de la bilirubina directa. Bien, seguimos avanzando, vamos a discutir nuevamente eso. Fosfatasa alcalina. Esta enzima se aprecia bastante, es un marcador de ilusión ocupativa de la vía biliar muy alta en procesos tumorales, alta en litiasis y en hepatitis es normal. La vía biliar más alta es en procesos obstructivos poshepáticos. Hitericia. Aquí hay un preámbulo sobre hitericia, la prehepática, hepática y poshepática. O sea, hemolítica, hepática, obstructiva. ¿Cómo la hemolítica o prehepática es no conjugada? Aquí sí es conjugada, obstructiva, conjugada. Hepática es mixta. La bilirubina en plasma. El color de la orina, miren, en la hemolítica como es prehepática, como es no conjugada altamente liposoluble, no va a aparecer en la orina. Entonces la orina no va a estar amarilla, la orina va a estar normal. En los problemas hematológicos va a haber la orina, va a estar normal el color, ¿ya? En que dice la hemolítica, prehepática. En cambio, en la hepática y la obstructiva sí va a haber bilirubina en orina, porque esta bilirubina ya es conjugada y es hidrosoluble. Y entonces el urobilinógeno dice en orina, ¿por qué está elevado en la hemolítica? ¿Por qué está elevado? Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el urobilinógeno? Esa es la pregunta. El urobilinógeno viene en el metabolismo del intestino, ¿ya? Del intestino. El urobilinógeno, bueno, el predecesor en el intestino se absorbe y pasa a eliminarse por el riñón, ¿ya? Entonces, si tienes una neve hemolítica donde hay bastante bilirubina que está yendo por la vía biliar, está yendo por la vía biliar y las bacterias en el intestino están metabolizando, entonces vas a tener sobrecarga de urobilina que va a ir y va a ser eliminado a través de la vía urinaria, pero como urobilinógeno en el examen de orina. En cambio, en esta escapática y obstructiva donde está yendo no pasa la bilis al tubo digestivo, entonces no va a haber metabolismo, no se va a formar el urobilinógeno, la urobilina, bilivertina para pasar a urobilinógeno en el riñón, no va a haber esto. Esto hay que tener el concepto, para entender esto hay que ver que esto sale a partir del metabolismo de la bilirubina en el tubo digestivo. Aquí como está obstructivo no va a haber bilis en el tubo digestivo y esto va con el color de las heces. En la hemolítica el color de las heces está muy pintada, crómico, muy pintadita está el color de las heces. En cambio en la hepática está normal o hipocólico, neopálido y en la obstructiva está hipocolia o acolia, blanco, blanco, porque hay obstrucción. En cambio aquí no hay obstrucción, al contrario, hay incremento de la viabilidad que está pasando. Otros datos, reticulocitosis, bueno en la hemolítica si pues como se presenta, esta es la característica de este paciente es que tiene anemia y producto de la anemia, bueno en el síndrome sería pues decaimiento, aumento, taquicardia, en los exámenes de sangre hay un incremento de los reticulocitos, que son glóbulos rojos jóvenes, aumento de LH, descenso de lactoglobina y la ictericia, ¿no? Esa es la característica que pende, ictericia con anemia, cansancio, agotamiento. En la hepática, bueno aquí puede ser una hepatitis aguda, acuérdense, la hepatitis aguda tiene enzimas muy altas, características fundamentales de enzimas muy altas y en la cirrosis también tiene enzimas altas, pero las características de la cirrosis en el examen físico van a ver todos los componentes o los estigmas hepáticos. Diferencias entre las transaminazas, TGO y TGP. Miren, aquí les comentaba sobre la distribución de los tejidos, ¿no? El TGO, el TGP es más predominante en hígado y riñón y el TGO es amplio, corazón, hígado, músculo, riñones. O sea que cuando tienen un TGO alta o un TGP alto no van a pensar directamente que se liga, ¿no? Hay otras posibilidades, entonces depende del contexto de qué estamos hablando. No dejamos guiarnos solamente de la transaminaza, sino de todo el contexto de lo que estamos hablando. Colestasis es un enlentecimiento, un retardo del pasaje, una extrusión de la vía biliar y puede ser intrahepática o puede ser extrahepática. Cuando es extrahepática, la fosfatasa alquilina está muy elevada. Intrahepática, moderadamente. Las transaminazas son al revés. Cuando es intrahepática, la hepatitis aguda, por ejemplo, da colestasis. Los conductos biliares, por el proceso inflamatorio, hay una obstrucción intrínseca, intrahepática. Entonces elevan la bilirubina y también elevan las transaminazas. Muy elevadas, entonces, en la intrahepática. Esta es la característica de las hepatitis, no se olviden. Transaminazas muy elevadas. Muchas preguntas hacen al respecto. Y en la intrahepática es moderadamente elevada. Una diferencia es bien clara, es esa. Y al revés, es la hepatitis alcalina. Colesterol sérico es otra forma. En la intrahepática es disminuida, en la intrahepática es elevada. Los ácidos biliares séricos, muy elevados en la intrahepática. Este atorrea. Este atorrea en la intrahepática es frecuente. Se refiere a deposición con aceite, que flota por obstrucción de la vía biliana. También se ve en problemas de pancreatitis cuando hay obstrucción de la vía del hueso. El test de cóler negativo, esto se refiere a una prueba que se hace con vitamina K y el tiempo de hipotrombina. Supuestamente debe de, con un paciente que tenga alterado el perfil de coagulación, el TP, y cuando le dan la vitamina K debe de mejorar, ¿no? Cuando es extrahepático y cuando es intrahepático no. Cuando es intrahepático está alterado, no forma TP. Dentro de los signos del hígado, tenemos que tener en consideración estos datos. Dolor, hipericia, prurito, dispepsia, anorexia, hemorragia y edema. ¿Cuáles son los estigmas hepáticos del que hablamos con frecuencia y que debemos de revisar en aquellos pacientes, sobre todo crónicos? Palmas hepáticas, que están eritematosas, ginecomastia en varones, distribución del vello cubiano. Se refiere a esa distribución o ginecoide que tendría el paciente, ¿no? El varón, me refiero, ¿no? Atrofia testicular, contracción de dupuitren. Este es el dedo se va, las manos se van cerrando por atrofia y por atrofia de los tendones. Se van contracturando. Arañas vasculares, que son dilataciones de los vasos sanguíneos. Neuslubin, circulación colateral y petrófia de parotias. Estas cosas siempre. Viene un paciente con hemorragia digestiva, ustedes en su mente tienen que buscar esto automáticamente para ver si que él, para, por la sospecha de que no debe ser que el sangrado sea de un problema varicial por una cirrosia esofágica, ¿no? Entonces, si ustedes cada vez que vengan hemorragia digestiva, miren esto, si no tienen esto, sospechen que debe ser una úlcera péptica, no varices esofágicas. Ayuda bastante. Y siguiendo con este tema, hablamos de la circulación colateral. En el examen físico, la observación es importante. No solamente la circulación colateral, en este caso también vemos un abdomen batraciano, distensión de las paredes. Ustedes ven que a partir del ombligo, en forma radial, como si fuera el aro de una llanta de bicicleta, en forma radial salen las varices. Los vasos sanguíneos se le llaman cabeza de medusa. A diferencia, esto es hipertensión, miren acá, acuérdense por favor, pongan atención. Se llama hipertensión portal, portal, cabeza de medusa, radial, empieza en el ombligo, como las llantas de una bicicleta. A diferencia de esta, de esta que salen, son verticales, longitudinales, no aparecen del ombligo, laterales. Estas son obstrucción de la vena cava inferior, obstrucción de la vena cava inferior. Hace poco vimos una obstrucción, pero no de la cava, sino había un tumor renal. Y ese tumor renal era tan grande que el paciente, bueno, el paciente no refería a lo del tumor. Él viene porque tiene un edema del miembro inferior derecho. La pierna derecha se le edematizó. Entonces dicen, ah, debe ser una trombosis venosa profunda. Le piden su ecodople y está normal. Está normal. Entonces, ¿qué pasó? Entonces le toman una tomografía abdominal por dolor y sospecha de arriba, de repente hay obstrucción arriba y encuentran un tumor de origen renal grande de unos 15 centímetros que estaba comprimiendo la vena cava inferior. No, estaba con más abajo todavía, vasos pélvicos, grande era. Entonces hacía edema unilateral por eso, edema unilateral. No llegó a ser esto. Entonces, el mensaje aquí es hipertensión portal, centrífuga, radial como la bicicleta y vena cava inferior paralelas, verticales, laterales. No se olviden. Entonces, aquí están algunos signos de las telangiectasias, dilataciones, arañas vasculares que se observan en estos pacientes cirróticos, telangiectasias. Entonces, la característica de estos es en el examen físico, ustedes lo presionan y desaparecen, sacan la mano y otra vez aparecen. Eso significa que es una dilatación venosa, ¿ya? Pero, ¿cómo diferencian de este, por ejemplo, este puntito que puede ser equimosis? ¿Ya? A veces hay equimosis. Ustedes pueden... ¿Cuándo hay equimosis? Cuando hay trastorno de coagulación. Entonces, ustedes quieren saber, oye, ¿es una dilatación? ¿Es por histamina se ha dilatado el vaso? ¿O es una petequia? La petequia es micro sangrado. Entonces, presionan. Si desaparece, es histamina o vasodilatación o alergia, ¿no? Alergia, vasodilatación por histamina en alérgicos. Pero si no desaparece, está persistente esa lesión, entonces decimos, ¿ah, este es una equimosis? Ojo, no va a ser un problema hematológico. Hay que estudiar la coagulación. ¿Ya? Ese es para el examen físico, algunos secretos. Este es el elitema palmar típico en los pacientes cirróticos. Igual el elitema palmar. Uñas en vidrio de reloj también se hablan en pacientes con hipoxia crónica, ¿ya? Hipoxia crónica, por ejemplo, en enfermedades crónicas pulmonares, en insuficiencias, este, insuficiencia cardíaca crónica. Se ven las famosas uñas en vidrio y de reloj. Esta es la famosa contractura de dupo y tren que se ven en estos pacientes cirróticos, como se va contracturando las manos, los tendones. Y, bueno, tienen la característica que el dedo andular es más grande que los otros dedos. No se ve acá, pero acá sí se ve el dedo andular es más grande que el dedo medio. Facia cirrótica. En general, el cirrótico es un paciente adelgazado, se puede observar los rebordes óseos. Hay hipertrofia paratiroidea. La paratiroidea, perdón. La paratiroidea, ustedes tienen que tener, la paratiroidea es como un arete, ¿ya? Ahí debajo de la oreja es como un arete que está colgando. Ahí está la parotida para que ustedes no se pierdan a la hora de examinar. Cuando hay parotiditis o ganglio, ustedes tienen que diferenciar. Piense, no, es una denopatía, no, es una parotia. Entonces, tienen que ver, referenciarse con el óvulo de la oreja. Sello de exostalmo, conjuntiva ectérica, arañas vasculares, facia cirrótica. Fasis ectérica, tinta ectérico, una expresión animada, que es humbrosa. A los pacientes a veces están comatosos, ¿no? Puede estar inexpresivo, etc. Lo cierto es que aquí lo que marca es el color, ¿no? El color. Ahora, hay diferentes tipos de ictericia, hay diferentes tipos. No he logrado verlo yo todo esto, lo he visto bastante teórico. Ictericia flavínica, le llaman al amarillo palio, que son las hemolíticas, ¿no? Las hemolíticas. Ictericia rubínica es amarillo rojizo en lesiones hepatocelulares, hepatitis. Ictericia verdínica, verde aceituna en colestasis. Colestasis. Por ejemplo, una coledocolitiasis, una colaquilis. Ictericia melánica amarillo pardusco. Cambiéndolo acá. Se ve en colestasis crónica, ya. Pardusco. No sé si podrán apreciar. Cuando vamos a examinar al paciente, siempre entra esto, ¿no? Inspección, percusión, palpación o apuntación. Queremos ver si el hígado está grande o no está grande. Hay que, primero, inspeccionar, ver qué colecciones hay en la piel. Observar qué cosa está pasando en la forma del abdomen, si hay circulación colateral, así, de cicatriz, observando. Las venas superficiales nuevamente reforzando lo que es hipertensión portal, ¿no? Y esta es hipertensión o obstrucción de la vena cava. Cava. Perpendiculares o paralelas verticales. Este es centrícuma radial. He visto preguntas así, por si acaso. Y para medir el hígado es la percusión hepática. Habitualmente, yo les voy a hacer un ejemplo, todos los médicos agarran y miden si está por debajo del reborde costal derecho. Si está ahí, miden a dos centímetros, a tres centímetros, a cuatro centímetros, reborde costal derecho. Eso ya te dice que está con hepatomegalia, ¿no? Como referencia al reborde hepática. Pero siempre en la teoría también nos enseñaron que hay que medir el hígado desde arriba, desde la línea media clavicular hacia abajo, 6 a 12 centímetros. Usualmente no se hace, pero en la teoría dice que se examina así, ¿no? Y se forma a percutir de arriba hacia abajo, desde la línea media clavicular, viendo la sonoridad pulmonar hasta encontrar la matidez hepática. Y de ahí van percutiendo y se mide con un centímetro. Esta matidez, ojo, la matidez se pierde cuando en el hipocondrio derecho se puede perder la matidez hepática, cuando el paciente tiene el colon superpuesto o entre la pared y el hígado. Este se llama signo de chilaidite, paciente que sufren de dolores crónicos, gases, sensación de molestia. Y crónicamente le tragan una placa y se ve aire, ese es el colon, signo de chilaidite. Y otra manifestación también que pierdan la matidez es cuando hay neumoperitoneo. Pero en ese caso el paciente es un paciente agudo, ¿verdad? Porque quiere decir que se ha perforado una víscera y entonces el aire ha ido hacia esa zona, a la zona más alta, la cúpula, entre diaframa e hígado, ahí se forma el aire. O se va el aire, ¿no? Por principio de gases, se busca siempre hacia arriba. Neumoperitoneo, signo de yoga. De hecho sea de paso, es más frecuente en el hemiaframa izquierdo, en el lado izquierdo, más que en el lado derecho. Y siempre por traumatismos abdominales cerrados. Allí empiezan a percutir. De arriba hacia abajo, en la línea media clavicular, y miren como el centímetro es donde ha empezado. Otro signo importante que deben buscar ustedes es la matidez desplazable. Miren cómo percute en esa zona, en decúbito, y luego lo gira, y se supone que el agua pasa hacia abajo, va hacia abajo, y ahí debe ser lo que aquí era mate, aquí va a ser timpán. Este es otro signo, en cirrosis, signo de la oleada. El ayudante pone en la línea media la mano, y el operador, por su lado, percute con el dedo medio, percute, y con su mano izquierda va a sentir la oleada del líquido acílico. Esta es la famosa maniobra de Murphy. La maniobra de Murphy no significa que el paciente tiene dolor, le duele, le presionas un poco y le duele. Ese no es Murphy. Murphy es aquella respuesta, aquel signo que genera cuando el paciente deja de respirar. Tú colocas los dedos ahí y le dices respira. El paciente comienza a respirar y llega un momento en que deja de respirar por dolor. ¡Ay! Dice, deja de respirar. Ese es Murphy positivo. Tiene que ver, o sea, tiene que ver, la variable es que el paciente deja de respirar. Significa entonces eso, una colesistitis, un poquito ya de reacción peritoneal. Ya no es un cólico vesicular simple, sino ya es una colesistitis, hay reacciones ahí del peritoneo. Por eso es importante buscar el Murphy. ¿Cómo debe ser? A cualquier dolor no es Murphy. Entonces en el hígado tenemos que determinar el borde hepático, presencia de masa, determinar áreas dolorosas, consistencia del hígado, movilidad del hígado. Cuando nosotros hacemos la palpación del hígado, con una sola mano hay que ir de abajo de la fosa y de acá derecha y hacia arriba. Siempre respire, respire y dejándose llevar por el levantamiento de la mano, por el levantamiento del abdomen para poder palpar el hígado. No presionar, no forzar. Hay que dejarse llevar por el movimiento respiratorio del paciente. Puede ser en la mano plana, en cuchara también, como engancho. Y la palpación bimanual es con dos manos activas, ¿no? Por formando, bueno, aquí creo que así, los dos pulpejos de dedo. Este es bimanual con dedos en línea. Siempre no se olviden de que para examinar un paciente, alguien tiene que estar acompañando, por favor, los varones sobre todo, nunca se olviden. Enganche de Matthew. Ahí también. Uno pone los dedos y se deja llevar por la respiración del paciente. No es que hay que presionar fuerte, hay que dejar solito que te lleve. Van buscando, van poniéndole fuerza poco a poco. Respira, le dan una intensidad de 10. Señora, respire de nuevo, le presionan 9. No encuentra nada. Señora, respire de nuevo, le dan una presión de 8. Y así van poniendo un poquito de fuerza de acuerdo a la necesidad, con el objetivo de buscar el hígado, ¿no? Esta es otra forma. Inspiración, inspiración, de abajo hacia arriba. Este es engancho. Esta es una forma de utilizar el sonido para determinar el tamaño del hígado, ¿no? Uno pone el estetoscopio y con el otro dedo va rascando la piel y se delimita con claridad. Ustedes pueden dibujarlo en su mente, la forma de la estructura que están revisando. No solamente es para el hígado, para que ustedes encuentren algún tumor en algún sitio, ustedes ponen el estetoscopio sobre esa superficie y lo delimitan. Lo delimitan con facilidad. Eso ayuda bastante en este método de rascado. Y aquí entramos en hepatomegalia. Cuando hay hepatomegalia, nosotros tenemos que pensar en algunas dimensiones. Es inflamatorio, es congestivo, son enfermedades de depósito, son infiltraciones celulares, son hiperplacias del sistema retículo-muterial, tumores intrínsecos del hígado o fibrosis. Entonces, cuando tenemos un hígado grande, vamos a pensar en todas estas posibilidades. La primera dimensión inflamatoria es cuando el paciente, por ejemplo, tiene una hepatitis viral, una acerhepática, una colestasis. En tal caso, si es hepatitis viral, el paciente tendrá hipericia, si es acerhepático tendrá fiebre, si hay colestasis igual habrá hipericia, incluso puede haber fiebre. Cuando es congestión, acuérdense, cuando hay congestión hay falla cardíaca, también tenemos cirrosis cardíaca, ¿no? Cuando está sostenida la bomba del corazón, cuando tiene un febio, es bajo, lo normal es 50, que esté por debajo de 35, entonces el corazón no bombea bien. Entonces, obviamente, si una bomba no funciona, el agua se queda hacia atrás, entonces se va hacia el corazón, o digo, perdón, hacia el pulmón, y de ahí a las venas y el vaso, es uno de los que se tiene sostenidamente hipertensión, ¿no? En el examen físico, cuando uno estudia la falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, siempre está inculcitación yugular en 45 grados, si hay inculcitación yugular, si hay reflujo de pato yugular, si hay edema de negros inferiores, esos datos no pueden dejar de estar en la historia. Y al otro, si hay crépito o no crépito, si hay ritmo de galopo, obviamente, obviamente es parte del examen cardiológico, pero eso es en el examen general, inculcitación yugular, reflujo de pato yugular, y edema de miembros inferiores, eso no debe quedar en el examen físico general de tu paciente que está sospechando de falla cardíaca. Y si no tiene inculcitación yugular en 45 grados, lo más probable es que no sea una falla cardíaca. En enfermedades de depósito, el hígado graso por obesidad, la institución de diabetes mellitus, esto está de moda actualmente, en el cambio del estilo de vida, no en la grasa. Mucho se está considerando últimamente, hay una epidemia de obesidad infantil, y esos pacientes, es difícil que después puedan bajar de peso, no bajan. Así como el vaso se infiltra, a veces siempre en hematología dicen, tiene adenonegalia, con compromiso de vaso, sin compromiso de vaso. Igual también en el hígado, el hígado cuando se compromete, ¿hay compromiso de hígado? No hay compromiso de hígado. En las leucemias, hay infiltración celular. En sepsis, en sepsis también hay crecimiento, por ejemplo, en fielitifoidea se da bastante crecimiento. Tumores intrínsecos del hígado, obviamente, esto ya nos va a dar alteraciones en la forma, en el tamaño. En el examen físico se puede palpar los tumores fácilmente. Y el otro finalmente es cirrosis. Entonces aquí hacemos algunos trucos, hepatomegalia con hístericia. ¿Qué puede ser hepatomegalia? ¿A qué síndrome nos puede llevar hepatomegalia con hístericia? 1. ¿Puede ser obstrucción del colédoco? Puede ser obstrucción del colédoco. Hístericia sí, pero hepatomegalia, un poquito alejado. En hepatitis viral, sí, hepatitis viral, sí, nos da hístericia, nos da hepatomegalia, e incluso nos da fiebre también, ¿no? Primero la fiebre. Colangitis y colestasis. Puede dar intericia con hepatomegalia, sí, sí se puede observar. La colangitis es una emergencia, ¿ya? Es una emergencia, es una obstrucción, que es infección de las vías biliares. Acuérdense que la colangitis puede matar al paciente. Entonces, si tenemos la sospecha de un paciente con intericia, con hepatomegalia, con fiebre, no hay que sospechar el colangitis. Hay una famosa triada, hay una pentada de reno, que lo vamos a ver luego. Hígado graso, hepatomegalia, con intericia en hígado graso, cirrosis alcohólica, anemia hemolítica con hepatosiderosis. Un paciente que tiene hepatomegalia e intericia, también tenemos que presentar, pensar la causa prehepática, ¿no? anemia hemolítica. Luego, hepatomegalia con ascitis, hepatomegalia con ascitis, es otro grupo de pacientes que presentan. Hepatomegalia con ascitis, cirrosis hepática, al inicio, ¿no? porque después el hígado va a disminuir el tamaño. Insuficiencia cardíaca derecha, pericarritis constrictiva, tromposis de las venas suprapáticas. Esta pericarritis constrictiva es difícil de diagnosticar. que tenía un paciente que estuvo como un mes en hospitalizado. Todos los fines de semana le tenía que sacar 6 litros de líquido pleural. No sacábamos líquido. No sabíamos qué tenía, hasta que un asistente dijo, puede ser una pericarritis constrictiva. Lo llevó a cardiología al paciente, lo presentaron, vino el cardiólogo más antiguo, le apuntó y dijo, esta es una pericarritis, qué fácil, ¿cómo no se han dado cuenta? Eso es lo que llaman la investigación inversa. Ustedes tienen que tener este concepto de la investigación inversa. Cuando ustedes van a ver a un paciente, cuando ustedes van a ver a un paciente, como médicos generales, o como internos, o como internistas, por ejemplo, el paciente dice, doctor, tengo escalofríos, tengo dolor de cabeza, tengo orinas cargadas, tengo malestar general, escalofríos, orino cargado, ¿qué tendré, doctor? Así viene el paciente. O sea, tú tienes que unir un montón de datos para llegar a un diagnóstico. Ah, este es un síndrome febril, dice, ¿no? No, síndrome febril. Y después, ¿y la orina mancha la truza? Sí, doctor, está, deja mancha la truza, el baño se queda amarillo. Entonces, tiene fiebre y tiene ictericia. Muy bien, ¿y tienes dolor? Sí, me duele. ¿Cómo es tu dolor? ¿Te da cólico? ¿O te pesa? Cólico, torácos, intenso, intenso, el dolor intenso, una hora, dos, entonces dice, ah, entonces es compromiso, es una viscera hueca delgada, será colero, entonces digo, tiene fiebre, tiene ictericia, tiene dolor, este de repente es una, una colangitis, una colangitis, ¿no? Así tú piensas, vas partiendo de, o sea, a partir de datos, este, diferentes, llegas a un, a una presunción diagnóstica, a una hipótesis explicativa. Pero este paciente, luego dices, ya, ¿y después qué haces? Ahí te quedas, ya pásalo al colega, ¿no? Entonces al especialista, ¿a quién va? Al gastroenterol. Entonces el gastroenterólogo, él no hace los, el diagnóstico desde abajo, lo recibe como coledocolitiasis, o como colangitis, y entonces empieza su, forma de pensar, ya tiene la colangitis, ya tiene el diagnóstico, y él baja esa información, a partir de coledocolitiasis, o a partir de colangitis, comienza a ver, ¿qué va a hacer por su paciente? Utiliza un algoritmo, en cambio nosotros, ustedes, al revés, no hay un algoritmo, se trata de hacer, pero no hay, por eso es que las computadoras no pueden reemplazar al médico, los robots quieren reemplazar, no pueden, tanto se han equivocado, hay infartos, y no son infartos, ¿no? Son peleas, ansiedad, no se puede, la investigación inversa es más compleja, requiere inteligencia, requiere también una parte psicológica, interpretar al paciente, muchas cosas significan, y le decía que el colega, parte del diagnóstico, colangitis, comienza a ver, le voy a hacer una sepre, le voy a tomar una tomografía, le voy a hacer esto, es, es, yo diría que es un poquito más fácil, porque ya está el diagnóstico y ya hay una más parte, ¿no? Muy bien. Hepatomegalia más esplenomegalia, es hipertensión portal, cirrosis de cajón, hepatitis viral, también hemocromatosis, acuérdense, crece el hígado y el vaso, los dos son, metabolizan el hígado, enfermedades de depósito, amiloidosis, leucemia, retícula endoteliosa, van a escuchar bastante veces ustedes, amiloidosis, en enfermedades crónicas, pacientes que tienen, han tenido tuberculosis, larga data, enfermedades reumatológicas, se forma una especie de proteína que, eh, altera la arquitectura normal de las estructuras viscerales, y disminuye en su función, amiloidosis, se mete una proteína, y deja de funcionar, en enfermedades crónicas, lo plantean como diagnóstico. Hepatomegalia más adenomegalia, esas son más enfermedades hematológicas, ¿ya? Y otras asociadas a, hepatomegalia más adenomegalia, hemopatía, anemia hemolítica, anemia prevenciosa, poligitis, amiloidosis, estas son las prehepáticas. Hepatomegalia más síndrome febril, pifoidea, brucelosis, tuberculosis, paludismo, sepsis, neumonía, paludismo, calazar, calazar es una enfermedad parasitaria, sífilis, hepatomegalia aislada, hígado graso, tumores primarios secundarios, TBC, sífilis, abscesos bacterianos, aunque los abscesos van con síndrome febril, ¿no? Por si acaso, van con síndrome febril. Los abscesos dan fiebres altas, en picos altos, enfermedades de depósito, lipograma, neumatosis maligna. Muy bien, hasta ahí es hígado. Yo lo que necesito, bueno, a mí para, lo que yo creo que ustedes tienen que es, saber examinar el hígado, buscar si hay hepatomegalia, no hay hepatomegalia, si ustedes determinan si hay o no hay hepatomegalia, eso es importante, para ir cruzando información, con síndrome febril, con intericia, con acolia, para buscar los síndromes, eso es importante. Entonces, en hígado nos interesa también, rápidamente determinar, si hay los estigmas hepáticos, los estigmas hepáticos, nos va a ayudar rápidamente, para poder diferenciar en hemorragias efectivas, ¿ya? Básicamente eso. ¿Cuál es la diferencia entre una hipertensión portal, de una obstrucción de vena cábal, me interesaría saber eso, que es la diferenciación, ¿qué podría preguntar? Hígado, ¿cuál es la característica de una colangitis? Aunque creo que aquí tengo, todo bien, aquí, avanzamos con semiología y vía biliar, la vía biliar es un tubo, un conducto, es una vísera hueca delgadita, por consiguiente, sus dolores deben ser intensos, deben ser cólicos, dolor sostenido, dolor. Acuérdense ustedes, que el dolor, el dolor, tiene muchos componentes, ya el dolor tiene un componente psicológico, biológico, depende mucho de las personas, también depende mucho de la sensibilidad, y de qué estructura está siendo afectada, ¿no? Cada persona tiene un umbral doloroso, el umbral puede ser, un mismo dolor, las diferentes personas lo sienten de forma diferente, ¿no? Entonces, para tú sentir el dolor, tiene que pasar un umbral, un mínimo, y ese umbral puede ser más bajo o más alto. Cuanto más alto es, menos dolor hay, ¿no? Pero cuanto más bajo, un pequeño dolorcito, ya llegó al umbral, ya siente dolor. Eso depende mucho de las... Depende mucho de las personas, de su... Hay variables sociales, por ejemplo, cuando el paciente tiene más nivel educativo, el umbral doloroso es más bajo, más rápido sienten el dolor. Igual la gente más acomodada también económicamente, también tienen un umbral doloroso más bajo, menos resistencia. Y ustedes tienen que saber manejar el dolor en emergencia, porque tienen que acordarse de que el... Tienen que acordarse que el dolor puede ser incrementado, o sea, el umbral lo puede ser incrementado. ¿Por qué? Por procesos inflamatorios, por sustancias tóxicas, eso incrementa, pero ¿qué lo atenúa? Los analgésicos. Los analgésicos atenúan el dolor, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de estar colocando analgésicos a un paciente con dolor agudo que no tenemos diagnóstico. Entonces podemos dar placeos. A veces simplemente el cloruro, señor, le estamos poniendo un analgésico tranquilo, no le estás colocando nada. Es una píldora... Una verdad, una mentira piadosa, digamos, ¿no? Para no enmascarar los cuadros. O le ponemos timenidrinato gravor, que es un poquito sedante, ¿no? Lo calma, le calma las náuseas, pero al mismo tiempo lo seda. No le estoy dando analgésicos, solamente gravor y el paciente mejora su dolor, porque lo estamos tranquilizando. La ansiedad también hace que el umbral baje, ¿no? Entonces tenemos que buscar formas de que el umbral suba en el paciente para poder estudiarlo bien y no enmascarar el cuadro clínico del paciente. Siempre en vías biliares, el síndrome principal de vías biliares es síndrome histérico. El otro es el síndrome histérico, que puede ser por compresión extrínseca o compresión intrínseca. El otro síndrome es síndrome doloroso, alcohólico. Y el otro síndrome es el síndrome febril, también que nos va a dar este paciente. Entonces, tenemos que ir preguntando sobre los antecedentes. Las mujeres, obviamente sabemos que tienen más predisposición a coledo, a litiácea vesicular, coledo y colitiasis, colesititis, incluso neoplasias. Y como va a dar ictericia, nos interesa saber si esa ictericia es por un problema coledociano o es por un problema prehepático, porque puede tener enfermedades hemolíticas, esferocitosis, entonces por eso es importante preguntar estos antecedentes para ver si no es otra causa que no sea de las vías biliares. Los principales síntomas, les dije, náuseas, síndrome hemético, síndrome doloroso abdominal, síndrome histérico. La dispepsia, el plurito por acumulación de virilubina, el síndrome feri y manifestaciones generales. La dispepsia. En algún momento les dije, la dispepsia en realidad no nos orienta mucho a nada, pero el paciente lo presenta, distensión abdominal, eructos, flatulencia. Muchas patologías dan distensión, eructos, flatulencia. No nos orienta exactamente a algo. Fiebre. Siempre en la fiebre hay que tener la conciencia de que efectivamente ha sido fiebre de verdad real. Entonces pregunté todos los síntomas y síndrome de una fiebre para nosotros tener la certeza de que es fiebre. Y no se olviden que la fiebre tiene tres dimensiones, infeccioso, oncológico e inmunológico. Las manifestaciones generales, malestar general, hiporexia, anorexia, baja de peso. En el examen de las vías biliares normalmente no se palpa la vesícula biliar, pero si la palpas, si la palpas, hay que pensar en un cáncer de páncreas. Se tiene que decir como mayor razón hasta no demostrar lo contrario. Hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? Usualmente no se palpa la vesícula. Luego, igual como en el examen físico de hígado, fases, la fase se que ve, en este caso la fase es dolorosa, se ha intericia, escoraciones en la piel por rascado, signo de deshidratación, desnutrición, parte del examen físico. El murfi, si es murfi positivo o negativo, el signo del curvo y se te arregres es de la vesícula palpable, para vías biliares, percusión o ocultación no nos va a ayudar a mayor cosa. Excepto, excepto que, acuérdense, había un signo que había un soplito, ¿no? Un soplito en hipocondrio izquierdo cuando había una tumoración en la cabeza de páncreas que podía estar comprimiendo vasos sanguíneos en la mesentera y que dan un soplo en el lado izquierdo. Entonces, ocultación no nos ayuda. El signo de murfi, lo hablamos anteriormente, aquí tenemos síndrome de vesícula biliar y vías biliares, síndrome doloroso abdominal. El dolor es coli. El dolor es coli. si es de vesícula va hipocondrio derecho, si es de colédoco se queda en epigastrio, va a mesogastrio o hacia el lado izquierdo derecho, indiferente, pero más central. Pero vesícula es lado derecho. biliar es el colédoco, igual que la cabeza de páncreas van hacia el centro, hacia atrás a veces, a veces hacia el lado izquierdo. La ictericia constructiva, ya, si hay ictericia, ustedes van a tener que preguntar sobre la orina, la deposición, las características de la deposición y síndrome tumoral cuando hay compresión, van de la mano con ictericia, que está en comprimiento, baja de peso, síndrome consultivo. Y el otro es el síndrome febril como complicación. En esto también hay que tener en consideración, primero es la ictericia y después es la fiebre cuando es un proceso de colangitis. Han preguntado ya en exámenes, que tienes una colangitis, ¿qué es primero? Lactericia la fiebre, primero es la obstrucción, después de la obstrucción genera infección, luego la fiebre. Así es la la evolución de la enfermedad, la historia clínica de la enfermedad. Un cólico biliar, dolor abdominal en hipocondrio, derecho post-ingesta de grasas, colesititis aguda ya es otra cosa, colesititis aguda es un dolor con reacción peritoneal, es el múrfil que estamos hablando, fiebre, leucocitosis, y aquí para culminar con la colangitis, colangitis, miren, triada de charcot, fiebre, ictericia y dolor abdominal, esa es la triada de charcot. y reynolds le acompañó dos más, sepsis, shock, digo shock, que es séptico, con trastorno de sensorial, depresión, triada de charcot y pentada de reynolds, son los dos, es la pentada para colangitis. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que con eso hemos resuelto la parte básica de semiología, y hay que leer este, hay que leer esta, un repaso de todo lo que les habla porque esto es lo que tienen que preguntar en el examen, están preocupados, imagino ustedes, como todos, como todos los que hemos sido estudiantes. ¿Ya? repasen. ¿Eso es todo, hay alguna pregunta? ¿Eso es todo?